El México de Emilio Fernández y Gabriel Figueroa presentan Pueblerina, destacada como la mejor película de Emilio el Indio Fernández, protagonizada por Columba Domínguez, Roberto Cañedo y Arturo Soto Rangel. No pierdas nunca la fe de nuestra tierra, Paloma, ni vuelvas la cara atrás. Ciclo de cine mexicano, sábado, 20.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.